aquí puedes tomar un libro por si quieres ver aquí me imagino que es como libros de donación entonces una cabinita para que te sientas a leer un libro aquí hacen una esquinita para la lectura en la terminal de salidas internacionales del aeropuerto de Houston llegando al aeropuerto de Houston actualización a nuestros vídeos ya tenemos un vídeo del aeropuerto pero hoy es 25 de septiembre de 2021 vamos a grabar para ver las diferencias o actualizaciones en este aeropuerto estamos llegando a la terminal de aquí llegamos a la puerta de 7 de un vuelo proveniente de la Ciudad de México en Viverbus y ya van a presionar estos carritos no se había visto ahorita vamos a dar la bienvenida su primer paso es ir al border custom protection este es el área de llegadas de salidas más bien perdón aquí abajo parece ser que eso es Viverbus o Golaris por los colores pero si Viverbus ya vi esas son las las los checkings de Viverbus y Volaris y aquí están welcome to Houston vamos a pasar migración ok tenemos baños inmediatamente saliendo muy apropiado ok ya vamos a pasar migración está súper tranquilo hoy es sábado son las nueve de la mañana y está súper chévere ok no quedan más baños ok ok vamos a pasar está vacío 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 ok aquí no puedo grabar así es que nos vemos del otro lado wow me tardé un minuto es la vez que me he tardado menos y más aquí en Houston aquí hemos batido récord hemos estado aquí hasta dos horas esperando wow wow muy bien Houston muy bien Houston perfecto el siguiente paso es recoger equipaje pero 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 nosotros no documentamos equipaje así es que nos vamos directo a la salida pero seguimos documentando como si fuéramos a recoger equipaje aquí les dice en qué en qué cinta transportadora está el equipaje nosotros venimos de México 152 el F1 entonces es la 1 ahí están los números aquí están nuestros carritos muy convenientes 5 6 7 ok entonces el siguiente paso después de pasar migración es venir por el equipaje que son nuestras bandas aquí agarran su equipaje y vamos por ser a la salida o si tienen un vuelo de conexión aquí mismo se sería la la conexión del vuelo ahí están esperando el equipaje en nuestro caso no lo comentamos vámonos vámonos conexiones conexiones y salida ok una vez que agarran el equipaje si tienes una conexión aquí se queda el equipaje para la conexión no tienes que andarlo cargando lo agarras ahí atrás pasas a aduana si no te piden revisar el equipaje lo dejas aquí vámonos y el equipaje se quedaría aquí en esta área ahí se queda el equipaje no no thank you ya me preguntaron si tenía una conexión solo lo estoy enseñando a ustedes y ahora sí la salida y wow rapidísimo hoy va a ti record listo ya estamos en la salida ahora sí aquí perfecto entonces una vez que sale del aeropuerto ahí seguías prácticamente la calle ahí están los taxis tu padrino te recoge ahí tu Uber llega a recogerte ahí estamos en la terminal me parece que es la D salimos por la D según yo íbamos a salir en la E pero al parecer es la terminal ahorita lo confirmo pero entonces ahí agarras tu transporte y bien y ahora toca salir del aeropuerto de Houston esta es la salida me acaban de dar raite esta es la vallega donde te dejan estoy en la terminal D es salida internacional yo viajo por Viva Aerobús entonces para llegar aquí al aeropuerto este de hecho me iba a venir en transporte transporte público las opciones que hay para venirte al aeropuerto es transporte público que el autobús sale del centro es el 102 y ese autobús sale en fin de semana cada hora y entre semana cada media hora empieza me parece que a las 4 de la mañana 4 y media es el primero y el último creo que es a las 12 o una cosa así digo todo eso se puede checar yo lo hice en Google le puse en Google Maps de donde a donde iba o sea es decir yo vine aquí a Houston pero como a una hora de camino de aquí como hora y media se llama Katy la ciudad entonces de Katy hacia el aeropuerto me daba la opción de usar el transporte público y de Katy me mandaba al centro en el centro agarraba un autobús que era el 102 y el 102 me dejaba aquí en el aeropuerto te deja la terminal C pero pasarte de la terminal C a la terminal D hay un trenecito me tocó cuando llegué aquí al aeropuerto aquí en el video lo vieron ustedes lo van a ver ustedes ahora esa es una opción la otra opción puede ser Uber hay Uber aquí el Uber a mi me costaba 50 dólares aproximadamente ese trayecto como de una hora el Uber hacía como una hora 15 minutos y me cobraba 60 50 dólares y pues la última es la que te traiga tu padrino en esta ocasión a mi me dieron el ride me trajeron y para llegar aquí al aeropuerto el aeropuerto está muy lejos del centro entonces nosotros hicimos como una hora de camino y llegamos aquí a la terminal D la señalización es muy sencilla en este aeropuerto a diferencia de al menos el de Dallas no te cobran en Dallas si cobran por entrar al aeropuerto en coche entonces aquí no nos cobraron o sea llegas te vas a la terminal D sigue las indicaciones y te dejan esta parte esta parte que es la terminal D y es muy ahí está esos los counters de Vivero Bus y aquí es donde te dejan y aquí viene el tip ya lo he repetido en algunos otros videos de aeropuertos pero generalmente bajas y están estos carritos los los troles este carrito es para que cargues tus maletas y las puedas meter pero la verdad es que no vale la pena vale 6 dólares este trole y lo único que haces es pasarte de aquí allá ahora si aún así tienes mucho equipaje y no lo puedes resolver en la parte de adentro siempre hay troles vacíos está por ejemplo este este ahorita ya está aquí afuera pero allá adelante que ya está el el security point ahí no puedes pasar con estos carritos entonces el tip es entrar a buscar un trole adentro o uno que esté sin disponible y ya no tienes que pagar los 6 dólares y bien entonces seguimos reportando aquí vamos a continuar vamos a hacerlo así entonces ahí haces tu check-in ya que haces el check-in hay que ir al punto de seguridad que es aquí miren ahí están los troles que les digo nada más cosa de entrar por el trole y ya está ahí y aquí está este es el secure point ahí está otro trole ahí está otro trole entonces aquí es donde donde las los dejas ya no puedes cruzar con los troles entonces esta es el la terminal de salidas y pues vamos a cruzar de una vez no hay nada de gente es sábado sábado 1 de octubre no perdón es viernes viernes 1 de octubre y son las 8 de la noche el aeropuerto está bastante tranquilo vamos a ver cómo nos va allá adentro ok vamos a continuar y nos vemos de aquí al lado porque aquí no se puede grabar todo bien todo bien fue muy rápido más rápido de lo que yo pensaba la verdad es que un buen horario para viajar viernes en la noche de aquí de Houston este cosas diferentes no sé desde cuándo ya no pidieron sacar mi laptop tengo una laptop en la maleta este hija de casi siempre en en el punto de seguridad me pedían sacarle ahora no me pidieron sacarla ya no te piden hacer eso un paso menos y listo vamos ahora a buscar nuestra sala vamos a buscar nuestra sala ubicar la sala ahí está nuestro vuelo es el 157 en la sala D10 entonces para allá D7 ahora D12 vamos para allá vamos para allá vamos para allá vamos para allá la sala para echar echar el rezo y ahí está esa es mi sala la 10 ya llegamos y pues muy sencillo la verdad es que esto fue muy simple hay vending machines tenemos restaurantes, cafés y a ver ahorita si puedo dar un tour, porque tengo tiempo, ese no es mi vuelo ese es otro vuelo estaba viendo que hay algunas sillas que tienen cargador aquí están esto tiene cargador usb y cargador normal esta es la sala y esta es la salida desde el aeropuerto de Houston muy sencillo muy fácil sin complicaciones todo bien hasta aquí mi reporte si no hay nada más dejamos el video hasta acá adiós y una cosa curiosa aquí puedes tomar un libro por si quieres ver aquí me imagino que es como libros de de donación entonces una cabinita para que te sientas a leer un libro aquí hacen una esquinita para la lectura en la sala en la terminal de salidas internacionales del aeropuerto de Houston tenemos un cuarto de mamás tenemos también un vending de maquillaje para que no pierdas el glamour en tus vuelos y un iStore donde puedes comprar tus gadgets si se te olvidó algo aquí lo puedes resolver en esta vending todo bien hasta aquí mi reporte si no hay nada más dejamos el video hasta acá adiós adiós resulta que mi vuelo está demorado gracias dos horas estaba en mi terminal en la terminal de y no sé si el área que estaba yo en esa parte es limitada o muy muy pequeña no hay nada prácticamente una cafetería unas vending machine y se acabó entonces caminé muy cerca allá hay un puente que te pasa hacia el otro lado es la sala de terminal de y esta es la terminal y aquí hay un poquito más de movimiento si está en el aeropuerto muy tranquilo muy vacío pero aquí ya hay al menos hay un barecito como temática china un sushi están pegaditos se llama Yume ASEAN Kitchen and Market siempre tiene unas tienditas ahí como para comprar cosas hay una tienda ahí de un restaurante de hamburguesas aquí hay una tienda de mercado un mercadito con algunas golosinas aguas revistas periódicos souvenirs duty free que están cerrados y aquí está la brookstores estas tiendas te entretienen un ratito está cerrada pues allá hay más tiendas veo aquí está una zona de comida aquí tenemos un otro barecito que está ahí bastante coquetón al fondo alcanzo a ver Tex-Mex Bar and Grill para ver si estamos vamos para allá aquí tenemos Starbucks y tenemos más restaurantes papadeux seafood and kitchen y vamos a ver qué más hay vamos a ver ok pizzas Panda Express prácticamente todo lo que hay entonces positivo no hay gente y está solo negativo hay muchas cosas cerradas y si tu vuelo es sale a tiempo yo creo que no hay ningún problema pero si tienes una demora y no dicen que entretenerte si es un tema vamos a ver vamos a ver si hay algo para botanear seguimos reportando desde el aeropuerto internacional de Houston Texas y ahí está el premio Tex-Mex Bar and Grill ahí ando atropellando ahí a la a la muchacha aquí está un kiosco que te venden bebidas y chácharas un sándwich vamos a ver por ejemplo 10 dólares un sándwich ah no esa es la fecha de vencimiento 12.65 es los burritos 11.49 el sándwich 7.96 más o menos las bebidas las bebidas la clásica coquita no le ve el precio no le ve el precio tengo miedo cuando no tiene precio tengo miedo un poco aquí pueden comprar por un minuto este barcito se ve se ve agradable y justo aquí enfrente de las salas para echar un trago para los nervios hay gente que lo necesita aquí se puede echar un traguito antes de subirse su vuelo y todavía no encuentro algo que podamos matar el tiempo seguimos dando el tour y seguimos reportando y este es el yume hacia el kitchen and market vamos a ver vean lo mismo lo mismo lo mismo que vi ayer pues de hacia el market no le vi nada este sushi y este es un bar y este es un bar un bar con temática china japonés y sigo sin encontrar nada voy a tener que tomar un saque sentarme ahí tomarme un saque pues no encontré nada vamos a ver si nos sentamos ahí y tomamos una bebida refrescante ahí se ve solo tranquilo agradable y ya está camino a la terminal donde está mi sala vamos a ver animado ya nos íbamos a echar ahí una ensaladita de César que se vea muy buena no una malteada no un apple pie una ensalada de todos modos close son las 8 de la noche y ya está cerrado viernes ok empiezan las cosas negativas de este horario ok fracaso total ya vamos a nuestra sala y pues ni modo ya va a tocar ahí alguna chacha la de las tienditas ni modo fail 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 pero bueno yo creo que ahí el tip ya me falló es que ya se hubieran traído ya me hubiera yo traído algún algún este emparedado o algún refrigerio y solo comprar aquí mi bebida la vez pasada desaplicamos y la verdad es que súper bien no tuvimos ni la necesidad de ir a buscar algo entonces ahí está el tip otro tip más pueden este y más si es un vuelo así nocturno está todo cerrado tráiganse su changuis tráiganse un pollito rostizado lo que quieran y ya solo compran sus bebidas aquí adentro porque la bebida no lo pueden pasar y vamos a grabar el clásico video del duty free va a ser un video piratita hay dulces vamos viendo por ejemplo los famosos Lidl se vale 21 21 y si te llevas 2 en 33 el clásico tolberón gigante 16 27 en los M&M's no veo los clásicos Girandelli así que están Girandelli dos bolsas de estas por 45 no perdón 42 17 Chivas Rigal 356 wow los que saben del chupirul que nos ilustren por qué tan caras esas chivas bueno es porque es señalada de 25 años eso dice la 12 Chivas Rigal 268 Valantais 25 31 dólares las Baileys vale 27 y la segunda dice ahí 15% Jack Daniels 66 por 2 este vodka en 32 absoluto gigante la patona 37 y ahora vamos a ver perfumes 93 212 Gin Salgado 113 Calvin Klein 62 la classic Kissing Eternity 29 58 la Calvin Klein y los relojes Semicor Course 295 los clásicos Ray Juan polarizados 211 yo no le veo el Duty Free por ningún lado ustedes díganme 150 Swarovski esto 120 muy bien pues ya terminé de hacer el tour y fui en búsqueda de algo algo que comer definitivamente fracasé las bebidas están entre 2 y 3 dólares para entrar a una tienda a una cafetería este hay agua hay agua para beber hay bebederos traes tu bote tu botella de agua y hasta el agua te puedes este tomar ya aquí un café te lo puedes comprar aquí pero definitivamente viajar en viernes está teniendo cosas positivas está muy sol el aeropuerto viernes 8 y media de la noche y prácticamente ya está casi todo cerrado hay algunos restaurantes abiertos pero no no hay gran cosa un sándwich 10 dólares promedio te está costando entre 7 y 10 dólares un sándwich y pues muy este muy escuetito no sé cómo decirle este no se ve mal la verdad no se ve mal el sándwich pero este con esto concluimos el video espero que toda esta información haya sido útil están aquí los comentarios si llega hasta el final del video agradecemos que veas nuestros contenidos tratamos de de grabar nuestra experiencia directa conforme la vamos este viviendo este y sobre todo tratar de de dar información útil que uno a veces no no encuentra tan fácil en en los videos entonces ya saben este suscríbanse den like es la mejor forma que nos pueden apoyar y compartiendo esta información así es que hasta aquí el video del aeropuerto actualización de houston hoy es primero de octubre del 2021 adiós ok un último fragmento de este video estoy viendo que ahí dice free airport wifi vamos a ver si es cierto inicia sesión aceptamos condiciones conectado dice ahí ok perfecto vamos a ver si es cierto montañas o colinas montañas 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 ok tenemos internet más búsqueda listo ok houston un puntito extra tienes internet good 籍 pas az